¿Qué es la comida copiosa? Una comida copiosa de entrada va a provocar una maldigestión, porque obliga a que nuestro aparato digestivo trabaje mucha más actividad, mucho más tiempo trabajando y todo eso. ¿Ello qué provoca? Provoca fermentaciones, provoca que los alimentos que hemos ingerido no se absorban adecuadamente. Eso conlleva a que la flora intestinal se altere y entonces todo lo que es la pared intestinal y parte del colon queda alterada también por esa alteración de la flora intestinal. ¿Qué conlleva todo esto? Retención de líquidos, absorción de toxinas y falta de eliminación de esas toxinas. El hígado se va a resentir, en general todo el organismo. Las comidas copiosas son fatales.